Lo que más me erotiza en el planeta es que me paguen por sexo. Ahora, la cifra me volvió loca. Dije, qué desquiciado el que puso esto. 800 pesos. 800 pesos. Hola, sí, qué tal, buen día. Bueno, ya llevo mucho tiempo de cuarentena y siento que me morí. Sí, siento que me morí. ¿Viste cuando te vas al cielo que te pasan tu vida? Como una película te pasan la vida. Bueno, me acabo de ver en pareja, trabajando con amigos, en familia, y me di cuenta que fui un verdadero pelotudo. Sí, y espero esta segunda oportunidad que me da Dios para volver y ser una persona como corresponde. Sí, ya voy. ¿Quién es? Soy yo, el señor que vive abajo. El señor que vive abajo. El diablo. En su currículum pone que le gusta echarse una siesta de 3 a 7. Sí. Ya le llamaremos. Pero de 3 a 7. Yo pensaba que vegano era cuando hacía calor en Francia. Era vegano o invierno. ¡Marta! ¿Qué? ¡Veo, veo! ¡Cállate, que no ves cómo te metes después de tomar bien, querés jugar, veo, veo, ve, déjame dormir la siesta, pelotuda! No, todo lo que te voy a decir lo tenés que decir en diminutivo. Bueno. Dale. ¿Agua? Agüita. ¿Auto? Autito. ¿Perro? Perrito. ¿Mamolpi? Mamolpito. Agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las pijas que yo chupo. ¡No! ¡Ah, bueno! ¡No! Estoy realmente hinchado en las pelotas. Yo no sé si solamente esto me pasa a mí o a ustedes también les pasa que la gente llama para romperle las pelotas y pedirle cosas. Un amigo me dice, escucha, ¿me notenés el contacto de la Municipalidad de Telefabrio? No, no lo tengo, no me lo podrás averiguar. Después me llama mi sobrino y me dice, escucha, me necesito que me contestes 10 preguntas para la facultad. Me lo escribís por el WhatsApp y me lo mandas, dale. Comparte que vos sos copado y tenés mucha experiencia. Yo no lo puedo creer. Después me llama un amigo, un amigo, dice él que es mi amigo, un compañero que yo no me acuerdo de la secundaria. Y dice, mira, escucha, me está cumpliendo años mi pibe. Se llama Augusto, tiene 18 años sin Charly, verá hacerle un videíto, darte. Comparte que es mi regalo. Si es tu regalo, regalárselo. Me haces trabajar a mí, la reputa madre que te reminó el repario. Después me llama mi terapeuta y me dice, escucha, me estamos haciendo, juntando firmas por el tema del coronavirus. No te podés hacer un videíto, un videíto, hacerlo, basta. No quiero hacer más videos. Después me llama un CEO de Forbis, escuchame. Tenemos en el grupo de WhatsApp un pelotudo, llámalo y putealo. A vos te voy a putear la concha bien de la lora. Déjenme tranquilo, déjenme vivir la cuarentena en paz. Hoy no pienso atender el teléfono. Se van todos a la reputa madre que los respira y parió. Estamos trabajando en vivo, acaba de haber un accidente. Disculpe, señor. ¿Chocó? No, soy un transformer, pelotudo. Bueno. Tu nombre es Oscar. Ay, sí, Oscar. ¿Qué está pasando? Ay, me hernié, pero no sé qué clase de hernia es. ¿Dónde te le hiciste la hernia? En un boliche. Es una hernia de disco. Te voy a recetar. Dale, 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 dale. Una más, dale, túatela. Para, para. Una más, dale, túatela. Para, para. Para, para. 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 ¡Suscríbete al canal!